Bueno, este es un proyecto, son 180 millones de pesos que postulamos al gobierno regional y tienen por objeto mejorar 150 eventos que tenemos en la comuna, en distintos lugares. Los trabajos partieron recién en el sector del río, en la calle Blanco, con Echeverría puntualmente. Van a estar durante todo, hasta marzo del año 2024, por distintos lugares, distintas esquinas. No sé, la avenida Enrique Maquíver, hay varios paños que están malos. El proyecto considera la conservación de vías, calzadas y aceras de la zona urbana de Constitución en alrededor de 150 puntos, en diversos lugares de la ciudad. Tenemos los más significativos en calle Blanco, en Maquíver, tenemos algunos en Portales, también en algunas poblaciones como las terrazas del Maule, Maguiíne, Villa Copígua. Así que esperamos que esto sea, obviamente, de beneficio para todos. Queremos ver nuestra ciudad lo más hermosa posible, en buenas condiciones. Y todos aquellos sectores que no alcance el dinero, este recurso que acabo de nombrar, va a ser complementado con dinero municipales, cosa que podamos cubrir todos los eventos, todos los hoyos que tenemos en la comuna, obviamente, para la carga vial importante que tenemos en Constitución y que sea de beneficio también para todos los automovilistas de la comuna. Gracias.